La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que entiendan que su responsabilidad fundamental está en defender la riqueza que acá está debajo de esta plaza y que entiendan definitivamente que nosotros no estamos contra el progreso pero el progreso no puede ser a costa de nuestra historia a costa de la destrucción de elementos que son fundamentales para nuestra identidad que hay que defender como elemento clave del desarrollo actual y del desarrollo futuro de Quito y del país y de América entera Miren, lo que yo defiendo es que yo soy mestiza y que tengo que recuperar mi linaje inca, pre-inca porque aquí hay ni más ni menos que evidencias de la cultura quitucara que no es solo una leyenda, que no es solo un mito, sino que es una realidad y yo quiero que los jóvenes, que los niños, que mis nietos se sientan orgullosos de su mestiza por eso es que estamos defendiendo que no se construya la estación de metro no estamos en contra del metro, estamos en contra de que se nos quite nuestra memoria ancestral de que se nos quite el hecho de que pertenecemos a una cultura milenaria eso es lo único que estamos haciendo y ese es nuestro derecho y ese es nuestro deber y nuestra obligación para con nosotros mismos que construyamos nuestro futuro ahora, defendiendo lo nuestro Es importante dar a conocer todo lo que está ocurriendo aquí en la Plaza San Brasil porque hay un montón de patrimonio oculto, sí, oculto ante el público en general, ante la ciudadanía en general es oportuno de que esta denuncia se haya hecho para que la gente conozca, porque la gente del común no conoce que el patrimonio que hay aquí en la ciudad de Quito es lo que hay subterráneamente yo pienso que el metro debería irse por otro lado yo he escuchado a varios expertos de que se debe ir por otro lado no pasar por aquí, por estas partes sensibles de centro histórico y que se haga por el mismo modelo el metro de aquí, que es mucho más grande como colombiana y como madre de hijos ecuatorianos no estoy definitivamente de acuerdo que construyan el metro y la estación del metro aquí en la Plaza San Francisco por lo que sabemos todos y lo que sabe Sudamérica es que este es el punto de los puntos más importantes contando con el Perú como lugares de templos que existían anteriormente donde estaban los quitucara y los incas nosotros lo que necesitamos es más bien que esto sea estudiado y que se le haga como a la tierra un estudio de tipo ADN para que nos dé toda la información sobre su medicina es como estudiar la tierra, su medicina, su cultura toda su parte, todos los vestigios que hay allá adentro o sea, eso es totalmente una arquitectura si hacemos un metro aquí, lo que van a hacer es que van a bovedar la plaza y nos van a sellar un conocimiento ancestral que para nosotros es enriquecedor nosotros estamos llenos de modernidad necesitamos empezar a respetar la espiritualidad y todo este concepto indígena para que nos enriquezca a nosotros como seres humanos y no solamente a los adultos que ya estamos aquí sino al futuro que viene, a los niños que están viniendo y necesitan que visiten esto, necesitan aprender de todo esto no estoy de acuerdo para nada de que haya una parada del metro en la emblemática plaza de San Francisco puna de cultura de nuestra ciudad, de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo ciudad, patrimonio de la humanidad no estoy de acuerdo en que el metro pase por San Francisco porque se está destruyendo mucho de nuestra historia, nuestra identidad, nuestra autoestima como ecuatorianos, como latinoamericanos tenemos que defender toda esta infraestructura pre-inca, cara tenemos que defender bueno, realmente no estoy de acuerdo de que pase la estación de San Francisco sobre hallazgos arqueológicos de vital importancia como son culturas ancestrales pre-colombinas como Quito-Cara y posteriormente también en unión con los Quito-Cara, los Incas pienso que esta ciudad es milenaria y la identidad nacional, la identidad de este pueblo quiteño debe reafirmarse con la conservación de estos hallazgos arqueológicos por eso, viva Quito milenario y también tenemos que recuperar nuestra memoria como ciudad y no festejar el 6 de diciembre la Fundación Española de San Francisco de Quito sino conmemorar y venerar a nuestros líderes ancestrales como son Atahualpa, Pacha y sobre todo Ruminau el 1 de diciembre debería ser la fecha de resistencia indígena definitivamente no, no estoy de acuerdo este es un lugar sagrado al cual se tiene que respetar y lo que se ha encontrado aquí es un paisaje histórico que tiene que ser puesto en valor o sea, es más o menos lo que pasó en Cusco porque en 1936 un terremoto sacude a lo que es Santo Tomás y gracias a eso se tiene el Coricacho el municipio consciente del valor que tenía lo expone y que es ahora Cusco es el gran centro histórico y el Coricancha era el lugar más sagrado que tal si aquí, de alguna manera gracias a estas excavaciones lo que hemos encontrado tenemos aquí otro Coricancha un valor expuesto increíblemente para todo Quito para todo Ecuador para todo lo que es el patrimonio porque esto es patrimonio lo único que estamos queriendo es que se respete lo que hay aquí en este lugar sagrado y se respete lo que se ha hallado definitivamente no, el metro no puede países que celebramos sin fronteras ni país países que celebramos sin fronteras ni países cuando se quiere, se quiere sin saber cómo ni cuál cuando se quiere, se quiere sin saber cómo ni cuál por eso yo estoy aquí buscando y averiguar por eso yo estoy aquí buscando y averiguar ¡zequenta! ¡Este no se han destruido! ¡F Yeah! ¡No se han destruido! ¡Están destruidiendo nuestra memoria! ¡Miren! ¡Que viva nuestra memoria histórica! ¡Que viva! Nos olvidemos, no olvidemos mantener nuestras raíces Países que celebramos sin fronteras ni países En la plaza San Francisco se ha encontrado una guaquita En la plaza San Francisco se ha encontrado una guaquita Donde vive la memoria de todita nuestra historia Donde vive la memoria de todita nuestra historia Quinteñito, quinteñita, ponte pilas, ponte pilas Quinteñito, quinteñita, ponte pilas, ponte pilas Nos hacen un nuevo metro y así destruyen lo nuestro Nos hacen un nuevo metro y así destruyen lo nuestro ¡Que viva nuestra memoria histórica! ¡Que viva! ¡Que viva la conciliación de nuestras memorias! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva nuestras herencias! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra memoria milenaria! ¡Que viva! Quinteñito, quinteñita, ponte pilas, ponte pilas Quinteñito, quinteñita, ponte pilas, ponte pilas Nos hacen un nuevo metro y así destruyen lo nuestro Nos hacen un nuevo metro y así destruyen lo nuestro ¡Que viva!